You see you, shh! Pepe Aguilar cuenta cómo Annelise estuvo celosa de Ángela. Constantemente la dinastía Aguilar se ve enfrentada con rumores, ya sea Ángela con su prima Majo, Ángela con su hermano Leonardo, o inclusive con su otra hermana que no es cantante, Annelise. Rumores que constantemente son desmentidos, siendo que ahora Pepe Aguilar, quien ha tomado la postura de hablar más acerca de su vida privada tras la boda de su hija más pequeña, ha revelado asuntos que sin duda muchos hubiéramos deseado saber de antes, sino que en una plática abordó el tema de la boda como constantes rumores que persiguen a la pareja y a la famosa dinastía, conversando en un punto acerca de la canción que estrenó Cuídamela Bien. Misma que como sabemos, si bien en un principio se trataba de una dedicatoria a su yerno, en verdad es su lado de la historia acerca del amor de ambos cantantes. Sin embargo también la letra ha puesto celosa a su otra hija, Annelise, quien asegura le reclamó por lo que se dice en la canción, pues en la plática que sostuvo con Alan Thatcher, platicó acerca de las diferentes reacciones que tuvo toda la familia, incluido Nodal, siendo Annelise quien se puso un poquitín celosa, expresando porque ahora su hermana se puso celosa con la canción. Lo que menos pensé en la méndiga vida, oye, ¿cómo que te llevaste a la mejor mujer? ¡Qué fregados dije! Pues cabe destacar que en una parte de la propia canción, se canta, le quitaste al viejo a la mejor mujer, sino que el cantante de por mujeres como tú, destacó que el tema no iba dedicado a nadie, y que ni siquiera él lo había escrito. Le dije, yo no la compuse hombre, yo nada más la estoy cantando, yo soy el intérprete. A ti te amo igual. Tomando un punto para finalmente hablar con Alan Thatcher, de padre a padre. Tú que tienes hijos, sabes perfectamente lo que voy a decir aquí. A los hijos se les quiere igual, pero cada uno es diferente. Finalizó así.